¡Arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, 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 arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Fierro, compa, fierro! ¿Maru? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Fierro, fierro! ¡Eh, eh! ¡Acá! ¡Acá! ¡Este! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Dale, güey! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, cabrón! ¡No! ¡Amá! ¡Eh! ¡Toda la derecha para arriba! ¡Para arriba! ¡Toda la derecha para arriba! Dale, Robert, dale Dale, güey, no te vas Dale, dale Písale, písale tantito, güey, fierro Dale, güey, dale Dale, Robert, así como vas, güey Dale, dale Vas bien, vas bien, vas bien, güey Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Cuándo? 80 Con 80 Con 100 Cuatro minutos, Robert, cuatro minutos ¿Cuándo vamos? 30 30 Ah, entonces ahorita era de 30, güey Vente No la puntaza se va 30 30 3 30 ¿Cómo que no se puede marincué? ¿Qué se puede marincué? Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale para tránsito Tres minutos Tres minutos Eh, dale, dale para atrás Dale para atrás, el de ochenta, el de ochenta El de ochenta, dale para atrás, güey Ya tienes el de ochenta Dale, fierro, dale Dale, dale, dale Dale, güey, dale Dale, poquito, ahí está, allá, para adelante, güey, para adelante Dos minutos y medio, güey Dos minutos y medio Enderezando, enderezando, Robert, enderezando para atrás Endereza, compita, endereza Minuto y medio, Iván, minuto y medio Vente, Robert, vente, Robert Échate este de reversa, güey Vamos para allá Vamos, vamos Vente para allá Vamos al de frente, güey Vamos al de reversa, vamos al de reversa Aguas, aguas Rápido, Robert Un minuto En chinga, compita Adelante, ya, ya, ya Para atrás, para atrás, para atrás Ya salte a la chingada, güey Vámonos ya Vámonos ya, fierro, vámonos ya Fierro, compita Fierro, fierro, vámonos Fierro, vámonos ya Fierro, vámonos ya Fierro, vámonos ya